Así aprenda, lamentablemente se reportó ya de manera oficial que a eso de las 6 y 15 de esta mañana se notifica el deceso de este niño de apenas 6 años. Él permaneció hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos a lo largo de 10 días, tiempo en el cual se le dio toda la asistencia que se requiere para este tipo de casos. Sin embargo, hay que recordar que él presentaba quemaduras muy profundas de tercer grado en el 45% de la superficie corporal. Recapitulando, como ustedes informaron el viernes anterior, él fue amputado en sus extremidades inferiores, si hablamos de ambas piernas, lo que equivalía a Brenda al 36% de su cuerpo. Para este día estaba programada una segunda intervención quirúrgica de amputación que consistía en uno de sus antebrazos y en una de sus manos. Sin embargo, de acuerdo a algunos datos que ya nos han proporcionado desde la unidad de cuidados intensivos, el sábado anterior él fue en un franco deterioro. De hecho, ya sus pulmones no estaban trabajando de la manera normal, también tenía falla renal. Al final él muere a causa de una falla múltiple de órganos propios de todo el cuadro clínico, producto de estas severas quemaduras.